Se inició la recuperación de la vía del corregimiento de la Ruiza. Fue desplazada el sitio la maquinaria y operarios necesarios para realizar las obras de movimiento de tierras y reconformación de la carretera. En estos momentos estamos en una curva aproximadamente a 1500 metros de la vía central de la vía Los Pinos y pues tenemos un hueco bastante prolongado donde primero tenemos que entrar a rellenar el hueco para poder continuar con la maquinaria hacia la parte de abajo. Esta vía nos toca arreglarla en dos tramos. Uno, por la parte de encima, arreglarla hasta donde hay dos quebradas que se han llevado totalmente la banca. ¿Qué toca hacer posteriormente? Dar la vuelta por la hacienda a la Ruiza, pero primero traer la retroexcavadora para adecuar el paso en las dos quebradas para continuar con el arreglo de la vía. Pero esto ya pues a mí me parece un hecho ya, ya hubo todo un hecho porque pues tanto tiempo aquí esperando y esperando y que ya venían y venían y que nada y espera y espera y nada, nada que se reportaba. Y ahorita pues ya se mira que es un hecho y ya están trabajando acá. Sin embargo, las obras fueron suspendidas recién comenzaban por las difíciles condiciones del terreno afectado por el fuerte aguacero caído el día anterior que saturó la tierra tanto que impidió la continuación del proceso hasta que mejoren las condiciones climáticas. Las condiciones del terreno en la parte subterránea no notió y no sostuvo el peso de las máquinas, entonces por la cual tocó que suspender la labor e inclusive tocó que luchando sacar la motoniladora en rastre con el cargador. Entonces por lo pronto vamos a dejar la motoniladora acá en el corregimiento de La Ruisa a ver si de aquí a mañana nos ha mejorado el terreno. Mientras tanto, los habitantes de la región ruegan que sea pronto por la necesidad sentida de volver a tener comunicación terrestre por este lado de la montaña hacia Pradera y Palmira. Y queremos que esto se haga rápido porque estamos perdiendo tiempo.